hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 453 nada más empezar el año ya te vengo a dar la paliza con esto de las copias de seguridad de las de los backups hace yo te diría que unos 20 o 30 episodios del podcast ya te estuvo hablando sobre copias de seguridad o backups en docker pero en este caso y de la misma manera que lo hice la otra vez quiero insistir sobre todo en las bases de datos en las copias de bases de datos correspondientes a mariadb y a posgre sql porque básicamente son las bases de datos que más utilizamos para todos los servicios que levantamos habitualmente para todos los servicios autolojados y es que tal y como he comentado en más de una ocasión esto de tener nuestros servicios autolojados pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes entre las ventajas pues ya sabes depende es única y exclusivamente de ti siempre y cuando no hagas una actualización de algún servicio y lo pierdas pero bueno esto ya son pequeños detalles la cuestión es que como te digo tienes que tener tus servicios actualizados para que no tengan ningún tipo de problema ningún bug ninguna ninguna vulnerabilidad o como lo quieras ver esto por un lado y por el otro lado también tienes que dedicarle un tiempo a realizar el mantenimiento y realizarle el mantenimiento es básicamente como te digo por un lado actualizarlo y por el otro hacerle copias de seguridad copias de seguridad de todo lo que tengas quiero decir por ejemplo en el caso de que tengas instalado un wordpress pues tienes que hacerle la copia de seguridad correspondiente a todos los plugins que tengas instalados la copia de seguridad correspondiente a las imágenes o a todos los archivos que hayas subido y por supuesto la copia de seguridad de la base de datos respecto a la copia de seguridad tanto de los plugins me refiero al listado de plugins como también a los archivos que hayas ido subiendo esto es algo que más o menos lo puedes tener controlado en tanto en cuanto simplemente se trata de hacer una copia de exactamente lo que tengas en ese directorio y con esto más o menos lo tendrías resuelto el otro problema son las bases de datos en el episodio que te acabo de decir en el episodio hace 20 o 30 episodios en el que te estuve hablando sobre el tema este de las copias de seguridad pues te hablé de dos métodos para poder o de algún que otro método para hacerlo en este caso y a raíz de lo que te voy a contar a continuación pues le he dado una vuelta más y he creado un par de imágenes docker para hacer esto pero te lo voy a contar a continuación así que vamos directamente al turrón lo primero es ponerte en contexto porque a qué se debe que últimamente me haya calentado la cabeza con hacer estas imágenes docker que ahora te contaré la cuestión es que hace algún episodio del podcast bueno hace algún episodio del podcast no hace algunos días escuchando alex alex pro del podcast desahogo geek estaba comentando que está haciendo algunas copias de seguridad sobre su nube sobre su netcloud y es con todo pues un poco como lo estaba haciendo no el tema este que se dice habitualmente que tienes que tener bueno que haces o mantienes una copia de seguridad de los últimos siete días o cinco días lo que tú consideres una copia de seguridad de las últimas cuatro semanas que sería una por semana una copia de seguridad de los últimos seis meses que sería uno por mes y luego por último pues a lo mejor podrías tener una copia de seguridad de los últimos cuatro años por ejemplo y sería uno por año yo de forma habitual llego hasta los meses es decir guardo de los últimos cinco o seis días de los últimos cuatro semanas y de los últimos seis meses por ejemplo y en concreto esto es lo que he hecho básicamente para los para las dos imágenes docker que te contaré a continuación la cuestión es que claro a mí la solución de tener o sea si tienes instalada la base de datos directamente en la máquina pues bueno pues más o menos tienes algunos scripts que probablemente sería algo lo que hiciera alex para hacer esto de las copias de seguridad y si no pues bueno pues tienes que hacer un poquito más de trabajo y claro hacer trabajo actualmente cuando esto de las imágenes te pueden resolver muchísimo la vida pues como que no lo termina de ver quiere decir que si te puedes bajar una imagen docker y en esa imagen docker configurando determinados parámetros ya por ejemplo las por ejemplo que te digo son las bases de datos que quieres copiar no configurando esos parámetros básicos configurando el usuario contraseñas etcétera etcétera ya lo puedes poner en marcha pues mucho mejor y mucho mejor porque al final lo más importante es el tema de la automatización quiere decir si cada vez que tienes que hacer una copia de seguridad tienes que hacer un script pues mal vamos si cada vez que tienes que levantar una base de datos de maría debe por ejemplo y tienes que preparar un script y tienes que todo esto son complicaciones complicaciones que no te llevan a ningún sitio y complicaciones que lo único que hacen es distraerte de tu objetivo principal y tu objetivo principal al fin y al cabo es tener el servicio levantado ni más ni menos ni menos ni más no necesitas nada más necesitas única y exclusivamente eso necesitas tener esos servicios levantados y por supuesto mantenidos con esas copias de seguridad así que a raíz de lo que escuché a alex pues dije bueno pues vamos a darle una vueltecilla a esto y vamos a meterlo también en un docker estuve bicheando y me encontré con que en uno de los servicios que tengo levantados en concreto el de matermost tenía un script perdón un script no tenía una imagen que vaya había puesto había fusilado de por ahí bueno de por ahí no vaya la había fusilado de un desarrollador y la estaba utilizando es una imagen que utiliza básicamente una aplicación implementada en go que es la que hace el tema de la programación para el tema de la vaca pues utiliza otros sistemas total que dándole una vuelta y recordando que yo ya había implementado un cron un sistema de como un sistema de programación de tareas implementado en rast y lo había dockerizado pues le di una vuelta y dije pues esto es lo que tengo que utilizar no hay más para lo que tengo que hacer es migrar exactamente lo que había hecho esta persona en utilizando un paquete en go todo en rast y no solamente todo en rast sino que una de las cosas que hacía era directamente bajaba el paquete y lo metía dentro del docker yo lo que he hecho ha sido directamente compilar una imagen docker o sea compilar el binario de rast directamente una imagen docker y de esa imagen docker crear básicamente lo que te contaré a continuación que son dos imágenes una para amd 64 y otra para arm 64 y con esto básicamente tenía la parte del cron igual que comenté en el episodio anterior del podcast probablemente te estarás preguntando ostras y por qué no utilizar el cron pues básicamente por la portabilidad porque a mí no me gusta terminar utilizando el cron para luego realizar tareas sobre docker por los problemas que te puede conllevar mezclar dos cosas que no son grandes problemas pero que lo tienes que tener claro pero no solamente eso sino que estás delegando parte del trabajo que tienes que hacer con docker precisamente en la máquina principal precisamente en el host donde lo tienes hospedado todo y si el día de mañana no te acuerdas pues aquello puede quedarse funcionando toda la vida o puede dejar de funcionar o lo que sea de esta manera montándolo como te voy a contar a continuación es decir teniéndolo todo en docker digamos que lo tienes todo más o menos arreglado así que qué es lo que he hecho bueno pues básicamente lo que he hecho ha sido primero dos imágenes docker una como te digo en amd 64 con arquitectura md y otra con arquitectura rm ambas de 64 donde he creado un cron un cron de los de casi toda la vida quiero decir no es un cron al uso porque si recuerdas el cron que hay en linux empieza en minutos tú puedes hacer tareas que empiecen en minutos horas etcétera etcétera en el caso del cron que implementado no está en minutos sino que ya empiecen segundos es decir que podrías hacer una copia de la base de datos cada segundo que no es nada aconsejable pero bueno ahí está como te digo una vez hecho esto lo que he hecho ha sido crear dos 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 imágenes una para postgre sql y otra para maria db al fin y al cabo yo por ejemplo la mayoría de los servicios que estoy utilizando utilizan postgre sql porque me gusta más esa base de datos le tengo en alta estima como ya he contado en innumerables ocasiones pero por ejemplo para wordpress siempre estoy utilizando maria db porque es la que está consolidada por defecto con lo cual digo bueno pues vamos a tener esas dos soluciones son dos dos soluciones muy sencillas porque lo único que tienes que tener es tenerlas en el mismo docker compose en el en el que lo tengas es decir por ejemplo para el caso que nos ocupaba del otro día del wordpress montado con un maria db tú tendrías tu parte de php o bueno tu parte de docker de wordpress perdón tu base de datos maria db tu redis en el caso de que quieres hacer una aceleración vía caché con redis y luego por último tendríamos la parte de la copia de seguridad con la base de datos la copia de seguridad de backup con wordpress qué parámetros habría que pasarle pues como te contaré a continuación son unos parámetros muy sencillitos pero como ves el docker compose es básicamente lo que atacó de decir las cuatro piezas en el momento en que tú deje de utilizar ese wordpress lo único que tienes que hacer es pararlo y lo tendrías para otro y lo que te comentaba anteriormente no estás afectando en ningún caso no estás afectando en ningún caso al host en ningún caso se te va a olvidar que tienes el wordpress con su copia de seguridad lo vas a tener todo ahí y no solamente esto sino que las copias de seguridad las vas a tener también las vas a poder tener directamente en ese mismo directorio en el que tienes alojado el docker compose con lo cual lo tienes todo bien atadito vale respecto a los dos imágenes docker que te acabo de decir una para maría debe y otra para postgre sql de la misma manera que te estaba contando anteriormente he hecho dos para las dos arquitecturas para para la arquitectura md 64 y para la arquitectura rm 64 con lo cual en total estamos hablando de cuatro dockers de cuatro imágenes bueno realmente son dos imágenes para dos arquitecturas que total son cuatro vale y lo único que te digo es que lo tienes que montar todo con el docker compose y básicamente esto es la operación no tiene mucho más es algo relativamente sencillo sobre todo porque lo he dejado súper súper sencillo en el en el en el repositorio está actualmente ya subido a los repositorios de docker y también está subido a docker hub con lo cual desde allí lo puedes instalar he puesto ejemplos con docker compose para maría debe y para postgre sql directamente en los readme de los dos archivos de los dos de los dos servidores para que lo puedas utilizar y esto es básicamente toda la operación como verás al final lo he dejado bastante sencillito porque única y exclusivamente tienes que meter los mismos parámetros que has metido anteriormente quiero decir tienes que meter los parámetros correspondientes a la base de datos que quieres hacer copia de seguridad el host donde está la base de datos cómo se llama el la base de datos en cuestión el usuario y la contraseña y luego pues lo único que tienes que decirles cuánto tiempo o cuántos días quieres que permanecer con los archivos es decir que lo que te he comentado al principio contaba el otro día alex en desahogo geek es tú puedes elegir cuántos días quieres tener de buffer de backup cuántos días quieres tener de buffer cuántos días no cuántas semanas y cuántos meses lo dejado ahí y con esto básicamente ya lo tendrías todo bastante atadito creo que con esto no hay mucho más detalles importantes y qué me llevaron un poquito por la caída de la amargura bueno un poquito no porque me di cuenta enseguida pero vaya el primero de los problemas con los que me encontré es el tema de que este docker este docker en cuestión el docker que estoy utilizando para hacer las copias de seguridad tanto de maría como postgreSQL evidentemente tienen que estar en la misma red en la que se encuentra maría de bay postgreSQL no pueden estar en otra red porque lo que hacen es conectarse al host en cuestión y al puerto pero si no están en la misma red no la va a encontrar ya que docker se encarga de hacer tanto de la parte de dns como la parte del enrutamiento él se encarga de hacerlo todo para que cuando tú les dices que están en la misma red lo encuentren ese es un detalle que inicialmente se me coló porque no sé por qué en la base de datos que tenía en la base de datos de maría de beno en la base de datos de postgreSQL tenía enlazado directamente el puerto con el puerto de la máquina no sé cosas que se me ocurren de vez en cuando pero bueno al final lo he dejado de la otra manera ahora está en la misma red con lo cual se pueden encontrar fácilmente y lo solucionan y luego el otro problema que me lleva de cabeza y que me lleva de cabeza ya bastante tiempo es la parte de crear imágenes multiplataforma es decir hasta la fecha siempre he creado imágenes o siempre creamos imágenes para la máquina en la que te encuentras es decir si estás trabajando pues como habitualmente a m de 64 pues estás creando una imagen para m de 64 en el caso de que estés en una raspberry pues estás creando la imagen en la raspberry y es una imagen para la plataforma a rm 64 o 32 pero qué es lo que sucede que si te das cuenta cuando tú miras en docker hub lo que te encuentras es que en muchas ocasiones tienes un nombre por ejemplo atareado barra en crony rs dos puntos la versión y allí si miras verás que hay para dos plataformas para la plataforma a m de 64 y para la plataforma a rm 64 yo en general hasta la fecha no estaba haciendo eso yo hasta la fecha lo que hacía era hacer directamente la imagen para el archivo perdón para la plataforma en la que estaba trabajando pero he decidido bueno he decidido no a raíz de todo esto que sucedió de la aplicación de podcast del servicio de podcast para escuchar directamente youtube en un podcast pues a raíz precisamente eso lo que se me ocurrió fue la idea de meterlo todo junto como hay en muchas ocasiones claro que es lo que es lo que sucede pues que lo que sucede básicamente es que tienes que hacer una compilación cruzada porque yo voy a compilar para rm 64 en mi máquina de amd 64 y esto pues tiene un poquito más de complicación también lo quería hacer para rm 32 pero para rm 32 me ha sido completamente imposible he estado peleando pero vamos muchísimo tiempo porque tenía mucho interés sobre todo en la aplicación de u2v podcast la aplicación de youtube el servicio de youtube estuviera disponible también para rm 32 porque hay muchos que todavía están utilizando rm 32 pero bueno al final no lo he conseguido y como prácticamente desde la raspberry 33 ya se puede emigrar a la raspberry perdón a arquitectura rm 64 pues no hay más remedio que si lo quieres utilizar por lo menos esta versión por ahora la única solución es utilizar rm 64 ya te digo que me está dando muchos problemas y muchos quebradores de cabeza sobre todo con la compilación donde interviene el ssl y ahora también en una historia que estoy preparando que ya te contaré en un próximo episodio del podcast en el que estoy bueno en el que también necesito eso y no hay manera ahí donde estoy teniendo problemas es en la compilación con seculite pero bueno al final lo importante en el caso que nos ocupa en el caso de las copias de seguridad implementadas con bueno implementadas no postgreSQL y maria db actualmente como lo tengo con crony rs y está funcionando perfectamente yo lo que he hecho ha sido programarlo para que las copias de seguridad se hagan todos los días a la una de la mañana creo que es pero tú puedes poner la fecha que quieras porque eso también es es programable y nada más esto es básicamente lo que llevo haciendo en los últimos en los últimos días bueno realmente te estoy engañando en los últimos días lo que estaba haciendo es otra historia pero esto ya te la contaré como te decía anteriormente en un futuro episodio del podcast cuando lo tengamos puesto en producción porque yo creo que será muy interesante y además supongo que los amigos de filipinos les llamará bastante la atención bueno a los amigos de filipinos ya cualquier otro que quiera hacerse un podcast por la patilla y nada más esto es lo que yo quería contarte esto es básicamente lo que quería hablarte hoy sobre el tema de las copias de seguridad si le pegas un vistazo verás que es súper sencillo de configurar como te digo yo he puesto un par de ejemplos pero tengo que subir por lo menos tengo un par de ejemplos más uno con postgre sql donde tengo montado postgre sql que más postgre sql tengo pg admin y la copia de seguridad y luego en otro tengo exactamente lo mismo pero que en lugares de esto está maría debe php my admin y la copia de seguridad todo muy aseadito así que nada de cualquier manera en los ejemplos que he puesto tanto en uno como en otro están allí disponibles en las notas del podcast dejaré tanto enlace a cómo se llama a los repositorios de github como a los repositorios de docker hub para que sepas exactamente dónde tienes que ir tengo que actualizar todavía los readme porque me los he dejado un poquito warring dongos sobre todo el de maría debe pero bueno esto son pequeños detalles si tienes cualquier lío no tienes más que decirme intentaré arreglártelo a la mayor brevedad posible y poco más esto es lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast pero sobre todo lo que espero es que le saques provecho y que bueno pues que pienses ya en empezar a hacer esas copias de seguridad tan importantes y efectivas de las cuales no podemos prescindir si no queremos llevarnos una sorpresa recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux docker y las copias de seguridad mejor que mejor hasta luego